Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Este es Oaxaca en la Mira Y mira, hoy tenemos un programa Como todos los programas Muy especiales Con un invitado Súper especial Pero antes de iniciar Como todos los lunes A esta misma hora Permítame saludar a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos De regeneracionpluralidad.com.mx Hermano Gracias Cornelio Alfredo Poncho Bendecida tarde Buenas tardes Y ustedes ya lo están viendo Ahorita lo presento oficialmente Ya lo están viendo en cámara Pero permítame saludar A mi querido amigo y hermano Y maestro del periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres.com Benditas mujeres, hermano Con el saludo fraterno Definitivo Y bien Como yo les decía Seguramente hace un momentito Ustedes en uno de los paneos Ya lo vieron en nuestra mesa Aquí de Oaxaca en la Mira Pues mira Desde hace bastantes añitos Que no tenía yo el honor Y sobre todo la alegría De verlo De saludarle A un extraordinario Extraordinario amigo Pero además De extraordinario amigo Un extraordinario Servidor público Así rapidito Porque hablar de su trayectoria Nos llevaría No hombre Muchísimo Pero así rapidito Secretario General de Gobierno Legislador federal Presidente municipal interino Director del Instituto Estatal De Educación Pública De Oaxaca Y muchos cargos más Dentro del partido político Fuera de él En otros cargos En fin Hablar de la trayectoria Como les decía yo Me va a tardar muchísimo Pero hoy tengo el honor Y el gusto de saludarte Mi querido amigo Alfonso Gómez Sandoval Bienvenido Muchas gracias Cornelio Muchas gracias Estimado Raúl Y muchas gracias Estimado Alfredo Por la invitación A estar con ustedes Esta tarde Y pues aquí está Un hermano adulto Como siempre Como todos los Oaxacos En la mira A granca Gracias Darle la bienvenida Alfonso Gómez Sandoval Sin duda Un gran amigo Y coincido Con lo que tú comentas Respecto a su trayectoria Una trayectoria Política y social De presencia en Oaxaca De una De una gran relevancia Poncho Que gusto Perdón que te di a Poncho Pero nos conocemos De toda la vida Y así Vamos a entrar Directo a los temas Condiciones políticas Actuales Una elección Compleja La que se viene El próximo año Pero que de alguna manera Ya está en proceso Aunque formalmente Hasta el 20 Empiezan las pre-campañas Entre el 16 y el 20 de noviembre Pero aún así Ya esto Ya está Ya está hecho Tu opinión Respecto al proceso Que viene Bien Raúl Gracias Bueno pues Mi opinión Es que no hay decidido Nada Nunca En un régimen democrático Y en un sistema Electoral democrático Así que estamos Por vivir Y estamos viviendo Días muy muy intensos Y los próximos meses Seguramente Mucho más En las que la ciudadanía Tendrá que Recapacitar Y pensar Y orientar Hacia donde emite Su voto Para la renovación De los poderes De la Unión Y en muchos casos Locales Estatales Y municipales Será la elección Más grande De la historia Y ojalá Se dé En las mejores Circunstancias Y condiciones De reflexión Política Y ciudadana Pienso que no hay Nada decidido Y que habría Que ir pensando En cómo mejorar Y perfeccionar El régimen democrático Que tanto le ha costado A México En términos de vidas Sangre Tiempo Exclusión De actores Y participación Política Y que no podemos Darnos el lujo De tirar por la borda Lo que a tantas generaciones Y a tantos destacados Mexicanos Les ha costado Tanto trabajo Sin duda Sin duda La alternancia De poder Siempre es válida Y es una decisión De la sociedad De los ciudadanos Del electorado El tipo de régimen También Nosotros vivimos Un régimen Presidencial Presidencialista Le llaman algunos Para ser medios Pero yo Yo le llamo Presidencial Y eso tiene Sus implicaciones Creo que es muy importante Los contrapesos Y en ese contexto Pues va a haber Que decidir Cuál es la composición De las cámaras Senadores Diputados En los estados Gubernaturas Nueve que están en juego La participación De la mujer Todas esas condiciones Que han cambiado Y también Se puede advertir La necesidad De ir modificando O perfeccionando Nuestro régimen político ¿Tú qué opinas? Coincido contigo Me parece que Tenemos que analizar La ingeniería Constitucional Del régimen Presidencial Y de la integración De los poderes De la Unión Y del propio Federalismo Mexicano A mí me parece Que el periodo De duración Del poder Ejecutivo Federal Es muy largo En términos De los seis años A partir De las condiciones De coyuntura Del último Cuarto de siglo No me refiero Estrictamente A la actualidad Y ahí la sociedad Tiene que estar Atenta A la expresión De los expertos En los temas De los académicos De los mexicanos Que ven con profundo Conocimiento Técnico Constitucional Las mejores vías Que puede haber Para reencauzar La renovación De los poderes Y en este caso Del poder ejecutivo En términos De tener Una velocidad Más acuciosa En la ejecución De las tareas Propias Del régimen Para lo que se postulan Y sin la Posibilidad De generar Daños Que un largo Periodo De seis años Puede resultar Difícil De contener No me refiero En esta expresión A lo que sucede En otros regímenes En los que hay Periodos de cuatro años Con reelección Del ejecutivo Inmediata Pudiésemos Pensar aquí Que se pudiese Plantear reelecciones Posteriores A la inmediata Pero bueno Finalmente Son de estas ideas Que yo Comparto Y veo Con los expertos Para ir Perfeccionando El régimen Democrático Mexicano Y en ese contexto Evidentemente Que lo que tú planteas Es algo Que está en el Que está en el Debate Yo recuerdo En Cuando Vicente Fox Gana la presidencia Hace un acuerdo Con Porfirio Muñoz Ledo Porque Porfirio Termina declinando Por Fox Y el acuerdo era Precisamente Que hubiera Una gran reforma Del estado Que es lo que Lo estás planteando Porque Porfirio Siempre postuló La conveniencia Para el país De que pudiera haber Un régimen Semiparlamentario Es decir Que entra En ese contexto Que tú planteas De acortar Los tiempos De que Equilibrar Además También Restarle Diríamos No poder Pero tal vez Si Esa capacidad Que tiene un régimen Presidencial En donde Prácticamente El presidente Es un dios El tema Que pudiera haber Un primer ministro Que estuviera sujeto Precisamente Al escrutinio Y al análisis Sobre todo A ser Cuestionado Permanentemente En sus decisiones Lamentablemente ¿Qué sucedió En aquella época? Pues Fox dijo Que sí Pero a la mejor Ahora No pasó Nada Como suele ocurrir Los acuerdos Que se habían Construido Que son otra Historia Que yo también Conozco Pero no es el momento No se cumplieron Y por fin Acabó de embajador En Europa Bueno No se hubo mal En la comunidad Europea Pero no hubo Reforma Creo que esto es parte También Del tema Poncho El hecho De la voluntad Política Para hacer los cambios Me parece que sí Me parece que el gran valor De los espacios De opinión pública Y de opinión Reflexiva Como el de ustedes Pueden contribuir A esto Para estar los ciudadanos Al margen De lo que es La narrativa Conceptual Permanente Que a veces Está Sin espacio Para que muchas Personas Puedan Mirar al lado Mirar atrás Mirar para adelante Entonces Yo A mí me parece Que esto es Algo que tenemos Que hacer Estamos obligados A hacer Y los felicito Porque ustedes Son un espacio Para plantear Estos asuntos Le cedo el micrófono Al abogado del diablo Muchas gracias hermano Hazle ¿Cómo es la cosa? Xochitl 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 Para que no digas Invitamos a votar A todo el pueblo De Oaxaca y México A ver Todavía Esos son actos Anticipados De campaña ¿Eh? El nombre El nombre El nombre El principal De campaña No hay suspensivos Marcelo Luego platico contigo Inducción subliminal Al igual que Raúl Alfonso Eres un oaxaqueño Privilegiado La vida ha sido Sumamente generosa Con ustedes Y En el mismo tenor El nombre de Raúl Claro o no Ha influido En Oaxaca No solo En México Eh No se ignora Y bueno pues Quienes Eh Permanentemente Hacemos de la investigación Eh Nuestra vida cotidiana Pues tenemos registrado El hecho de que Por ejemplo Fue uno de los factores Reales De poder Que coadyuvó Al triunfo De la alternancia Con Gavino Con Gavino Juez Monteagudo Al enviar 500 operadores Políticos Al estado Con recursos Y Apoyándose En una base Tan amplia Como el magisterio Pero por otro lado Eh El magisterio A nivel nacional Particularmente La disidencia Es un factor De poder real Como lo están Siendo los desastres Naturales En el ánimo Popular En esta En esta Actualidad ¿Cómo lograr Que estos factores Coadyuven A Eh Normalizar La democracia A fortalecerla Consolidarla A través De Pasar De la alternancia Y la transición A la normalidad Democrática ¿Qué decirles En el debate Que urge Abrir Y fortalecer Alfonso? A mi me parece Que hay que reconocer La La pluralidad Política Que hay al interior De todos los gremios Y destacadamente Del gremio magisterial De Oaxaca Y a mi me queda claro Que hay muchas voces Que están Con una gran claridad Eh Pensando en este tipo De asuntos También Y particularmente Ellos Especialmente En la definición De la política educativa Claro Como política pública Así es Entonces ahí me parece Que deben escucharse Siempre Generarse Los espacios Adecuados Y el ambiente Propicio Para ir generando Ese conocimiento Y esa reflexión De la De la política pública En materia de educación Y allá había que reconocer Que son cuadros Muy bien formados Muy Muy capaces Y muy sólidos Que pueden aportar Mucho Mucho A la A la construcción De esas políticas En cuanto al gremio Y en cuanto al asunto Definitivo De la educación Nacional Como tema Prioritario Requiere Entonces Yo Yo siempre pienso Que la Hay que reconocer La pluralidad Política Al interior De los gremios La diversidad Del pensamiento E ir tratando De construir Políticas De conjunto Con el Con la mayor base De consenso posible Has tenido la oportunidad Al igual que Raúl De En términos Coloquiales Lo digo Respetuosamente Pero como Frase ilustrativa De ser borracho Y cantinero Estar En los cuernos Del poder Y Actuar En el ámbito Privado Como ciudadano Y entonces Eso te da Una perspectiva Diferente De la vida Muy enriquecedora Pregunto ¿Por qué Cuesta Tanto Trabajo Actuar De manera Sencilla Con inteligencia Y humildad Desde el poder Para realizar Una tarea Triple A Prioritaria Como es Escuchar A todos ¿Por qué Es hacer Razón ¿Qué tiene El poder Pareciera Una maldición Como ciudadanos Hay un comportamiento O como líderes Sociales Y en cuanto Llegan al poder Enloquecen O sea Pendejan No Digo De veras Me llaman la atención Poderosamente Y lo digo Responsablemente Por mi ocupación Y participación Ciudadana Muchos errores Graves Que se pueden evitar Es de la manera Más simple Y sencilla Con permitir El acercamiento El diálogo El escuchar ¿Por qué Enloquece El poder? ¿Por qué Atonta? Diálogo No bloqueo Oye Un destacadísimo Político El maestro José Luis La Madrid Saudá Sí El gordo Porque ahí Entramos a los terrenos De la psiquiatría Política Pero en el fondo A mí me parece Que el sitio De un buen servidor Público Político Un funcionario Es el valor Fundamental De la prudencia Entre muchos otros Por supuesto Lo recomienda Gracián En eso así es Baltazar Gracián Esa magnífica Hacen una magnífica Expresión de esto En su tratado Entonces me parece Que había que ir Inculcando esas bases Y difundiendo Esa serie de valores Públicamente Para que no solo Quien desempeña Un cargo público Sino cualquier ciudadano Se dé una inmersión Importante En ese sentido De la importancia De la ética Como paso previo Para actuar Desde lo público Gente sin integridad Gente sin Una ética Centrada Pues muy difícilmente Da un resultado Satisfactorio Pleno En lo público A mí me parece Que por ahí Podemos pasar No, pues que te digo Cierto Se dan muchos casos En ese En ese contexto De incongruencia Incluso Porque además el poder El ejercer El poder También tiene sus Tiene sus grandes Ventajas Pero también Tiene sus grandes Retos Sobre todo No perder el piso Creo que Y en ese caso Creo que Estamos frente a un personaje Que nunca lo ha perdido Y es una de las cosas Y es una de las cosas Que yo te reconozco Así es Alfonso Sin guarura Este concepto Exacto Muchos Billete ¿Qué se podría hacer? ¿Tú crees que hay alguna solución? Alfonso O sea ¿Qué se podría hacer? ¿Alguna recomendación? Por favor Recomiéndales algo Alfonso Levanta el guante Yo diría una cosa Que ya lo dijo Depende mucho de la persona Por un lado De la formación Incluso de tu cuna Ah, no Sí Origen es destino Lo que mamaste Es de niño Por supuesto Yo creo que Eso es fundamental La formación Que tuviste Cuando te formaste Cuando tuviste La oportunidad Y todo eso cuenta Claro Todo eso cuenta Y sobre todo Tener conciencia Y creo que en eso Concibimos El poder es transitorio Fugaz La propia vida Transitorio Hoy está Mañana ya no Ya no lo tienes Y hay que seguir siendo Siempre El mismo El mismo Claro Pero como dice Alfonso Depende de uno Mucho puede ayudar Salvo la mejor opinión De ustedes Por su amplia experiencia De la praxis política Yo hablo desde la teoría Y desde la política Comunitaria Ciudadana Los contrapesos reales De la participación Ciudadana A ver Si bien es cierto Que el poder Presidencial Dada las características De nuestro régimen Constitucional De partidos Y presidencial Es todopoderoso Bueno No deja de ser Una minoría Frente a la inmensa Mayoría De ciudadanos Que no participan En mi opinión El gran Equilibrio El fiel de la balanza Para estos contrapesos Debe ser La participación Ciudadana Pero perdón Te reprimen Así es Te reprimen Te cuestionan Te critican Estás loco Ahí están esos locos Que están gritando Cuando a veces Eran con los mismos Que tú caminabas Así es Hacer peticiones Y que ayudas De llegar a las posiciones De poder Perdón Adelante Me parece También que hace falta Muchos más espacios Para la construcción De ciudadanía Como lo comenta Alfredo La política social Que desarrolla La construcción Ahí Y la participación Ciudadana Es fundamental México tiene Ese gran déficit Y Ahí Mucha gente Quiere participar En asuntos públicos No necesariamente Vinculados Al poder público Los diferencio O sea Mucha gente Puede participar De asuntos públicos Desde lo social Y tener impacto Y tener impacto Y mayor repercusión Si hay consonancia Si se entra En la misma frecuencia Que el funcionariado Que el poder público Claro Pero Me parece Que es muy importante Y yo te felicito Por ese aliento Que das A la organización Ciudadana Este tema Que has comentado De la organización Para el saneamiento De la cuenca Del río de San Felipe En Oaxaca Es un ejemplo Muy claro Ese es un ejemplo Claro En el que puedes decir Ciudadanos involucrados Y comprometidos Han llegado Al extremo De plantear Una solución Muy puntual Y seguramente Lo harán Si lo hacen Rápidamente Más rápido Con el apoyo De recursos públicos Con la anuencia Y con la simpatía Y con la coordinación Con el gobierno Pues mucho mejor Claro Pero ese es un ejemplo Importante Porque Yo comenté Que hace un año Entrevisaron Al ingeniero Sánchez Álvarez Que planteaba Este asunto Hace poco Me lo encontré En México Y me dijo ¿Cómo vas? Dice Pues bien Pero muy despacio En Oaxaca En otras entidades Mucho más rápido Dije Pues ojalá Sea muy pronto Y tengo entendido Porque los amigos Que participan De este esfuerzo Me lo han comentado Que van muy bien Entonces Esos son los tipos De cosas Que yo creo Que si Cotidianamente Están destacando Ustedes Y que además Son parte Y lo hacen Nos puede ayudar Mucho a construir Esta ciudadanía No solo demandante Hacia el poder público Claro Sino que teja Vínculos claros De operación Y de coordinación Para la solución De asuntos específicos Como este Yo diría además Que hay que reconocer Tú fuiste De los pioneros En alentar La participación Ciudadana Y lo sigues haciendo Y lo haces No solamente tú Familiarmente Por convicción Por convicción Estás participando En acciones Precisamente De esa naturaleza Porque hoy Hay que reconocer Si hay mayor Interés ciudadano Por involucrarse En los temas Que están en el debate Y en la Y en la En el ámbito De la sociedad Y yo quisiera Además Aprovechando tu presencia Hacer Un Un recuerdo Porque tú portas Un apellido Que honras Ilustre Que honras Y creo que te debes sentir Muy En el buen sentido Satisfecho y orgulloso Del apellido Quiero recordar A mi maestro Mi rector Fernando Gómez Sandoval De veras Admirado y admirable Sin duda ¿Qué puedo yo Decir? El maestro Como rector Como director De la prepa Después de que fue rector Fue director De la prepa Como gobernador Interino Y su aportación A la vida No puedes desacreditar A nadie Porque la memoria histórica Es importante No es un invento De uno Es una circunstancia Y el cesto De la basura Histórica También Y el cesto De la basura Histórica También es una realidad Hay que tener cuidado Con lo que hace uno Y esta es parte De la De la gran cultura Mexicana Y de la gran cultura Oaxacaquilla Tenemos ahora Que ya no están con nosotros Respetar la memoria De nuestros muertos Ver en el análisis Cuidadoso Lo que hicieron Bien Lo que hicieron Sin juzgarlo Solamente verlo Y observarlo Analizarlo Porque nadie Es apto Para juzgar Pero queda claro Que si hicieron Algo bueno Es un gran tinte Para ser Motivo de orgullo Y gracias Raúl Porque tú siempre En tus colaboraciones Y hoy mismo Y siempre Lo reconoces Lo dices Lo reconoces Y eres parte De ese movimiento Fue este hombre Gobernador del estado En esa circunstancia Fuiste tú Como presidente De la federación De estudiantes de Oaxaca Fue el ingeniero Víctor Bravo Como secretario Educación Fue don Agustín Márquez Uribe Como ex rector Secretario de gobierno Quienes dieron esta Neto Miranda Como líder del congreso Esta oportunidad De creación Institucional De fortalecer Al famoso Instituto de Ciencias Y Artes De Oaxaca Universidad Benito Juárez En una institución De educación superior Autónoma Que permitió Y eso si lo recuerdo De conversaciones Comitidas Siendo joven Abrir la universidad Y la educación Pública superior A la mayor Cantidad de gente Posible Al pueblo Hijos del pueblo Ese era el valor Porque hasta antes De eso Yo recordaba Que me platicaba Cuando él fue estudiante Mi padre Que era un pequeño Instituto En el que los grupos No pasaban de 20 alumnos Así es En algún momento En algún momento Me platicaban Y esta es una parte De anecdótica Tú lo has de saber Mejor que yo Que el licenciado Torres Gris Solamente era El único alumno Inscrito en un año De la facultad De la escuela de derecho Entonces él tenía A todos los maestros De la universidad Para él A su servicio Y dice que de broma Decía Si hago huelga yo No hay un Bueno Finalmente Lograron Con una visión importante En la que tú fuiste Un actor destacado Es decir Esto tiene que ser Un espacio De apertura Para el pueblo Que la mayor cantidad De gente Acceda a la educación Superior Gratuita Ha sido la opción De los hijos De indígenas Campesinos Obreros Profesionales Independientes Por eso duelen Algunas acciones Muy condenables De vinculación Partidista De injerencia Abierta De intereses Políticos Como lo dijo Poncho La historia juzgada Definitivamente Y bueno ¿Qué más quisiéramos De continuar Aquí platicando Con Alfonso Gómez Sandoval Tanta historia Tanta trayectoria Muchas anécdotas En fin Pero Su servidor Siempre lo ha comentado Nuestro peor enemigo De la tecnología Es precisamente El tiempo Y el tiempo Desde concluir Este programa De hoy De Oaxaca En la Mira Ha llegado A su final En realidad Muy interesante Y así como todos Los Oaxaca En la Mira Pues mira Ahí estamos Nos tenemos que retirar Alfonso Muchísimas gracias A ustedes A ti Cornelio Mi estimado Alfredo Con el efecto de siempre Yo propongo algo Que nos Comprometamos A una A una segunda conversación Claro Cuando ya esté el proceso Sí, claro Cuando ya haya Candidatos más definidos Sí, claro Aquí en Oaxaca Se va a poner buena alegría Vaya Vaya que sí Este Y que además Podamos hablar también Con mayor libertad Claro Para también no violentar Porque nosotros En todo caso También como ciudadanos Y como Partícipes En la opinión pública Tenemos la responsabilidad De ser cuidadosos Con las leyes Y ahorita Está prohibida La propaganda política Específica Aunque se hable Genéricamente Poncho Un mensaje De despedida Para los oaxaqueños Si eres tan amable Pues muchas gracias Raúl Muchas gracias Por invitarme aquí A este espacio Ustedes son actores Muy destacados De la política Y del periodismo De Oaxaca Y que llegan A miles Y decenas De miles De ciudadanos En Oaxaca Gracias por invitarme A compartir Estas ideas Con ustedes Y encantado De que me Que me invitases Como lo comentas En el futuro A platicar de esos temas Gracias a todos A menos de que seas candidato Aunque fueras candidato De todas maneras Con doble y tres Con mayor razón Alger Xochitl Por supuesto Puede ser candidato Del Frente Amplio Por México Dejemos las provocaciones Marcelo Claudia Para ser equilibrados El PRI está obligado A reivindicarse Con Alfonso Pues el PRI Y ya estamos En una Circunstancia Vamos a hacer Yo propondría Que aparte de eso También hagamos Con él Un análisis De los partidos Por supuesto Claro Así es Incluso Lo más pronto posible ¿Te parece? Estamos en un mes En dos semanas Yo estoy aquí Cuando ustedes Ya está Muchas gracias Ahí estamos Ahí estamos Les digo que Que platicar con Alfonso Nos toca ese famoso Dicho de que el mucho Se despide Pocas ganas Tiene de irse Pero nos tenemos que ir Así rapidito Nada más ahorita Haciendo memoria Fue sabiendo que Yo tuve la gran oportunidad Pues era yo Parvulito De que mi señora madre Era en ese entonces Diseñadora de modas En Oaxaca Y fue la diseñadora de modas De don Fernando Gómez Sandoval Y de su familia Y tuve la oportunidad De acudir Así chiquitín Ahí A la casa de don Fernando Recuerdos que a veces llegan ¿No? Pero bueno Nos tenemos que ir Recuerde usted Aquí están las tres plataformas Informativas Regeneración Pluralidad Punto com punto MX De mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos Raúl Gracias No gracias a usted Gracias Gracias Y mujeres Punto com Benditas mujeres De mi querido amigo Hermano y maestro En el periodismo Alfredo Martínez de Aguilar Chaique Mujeres líderes Mujeres líderes Como todas nuestras mujeres No Alfonso Gracias por aceptar la invitación Y ahí estamos Editorial corporativo De medios de comunicación Con SMC Noticias México Y Radio Superación Usted nada más entra En YouTube Busque usted ahí Oaxaca en la mira Y mira Ahí están los programas Obviamente Además de Las plataformas informativas Que integramos Oaxaca en la mira Nos estamos bien Nos estamos escuchando En la próxima Ocasión Bye bye Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!